Siempre tuve amigas muy zorras Y le estaba contando que había pasado, que había sucedido Y ella me dijo, Ángela, necesitas que vaya, creo que necesitas una amiga Y ahí yo le contesté, pues no te preocupes Entre palabras muy complicadas me dijo que estaba en una situación muy difícil Yo creo que es una forma tántica de ver la decepción Entonces Te puedes caer al infierno hasta el último De los últimos rincones Se revela como Casu hunde a Ángela Aguilar Y también acaba con la carrera de Cristian Nodal No te podrás imaginar como Casu se desquita de la traición de Cristian Nodal y Ángela Aguilar Pues, ha hecho declaraciones en audio y video Para un medio de comunicación en Argentina Y es que, en medio de las declaraciones de los Aguilar La confirmación en el video de Nodal La aparición de Belinda Y de la expareja de Ángela Pues, definitivamente faltaba la protagonista de esta historia La principal víctima En todo este proceso de traición y mentiras Ahora, hay mucha información por revelarte Pero vamos primero a analizar el comunicado que hace poco Casu, compartió con la opinión pública Ahí les va Dijo Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada Y hoy, vivirlo en esta gran dimensión Sin haber hecho absolutamente nada para tener tanta atención Y para que mi nombre ruede por todos lados Es una pena inmensa Yo siempre lo evito Es muy fuerte estar viviendo esto Y más cuando no he hecho nada Cuando no lo busqué Tomo responsabilidad de mis decisiones Y también de lo que no puedo controlar Por eso les regalo estas palabras Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien Atravesando de la mejor manera posible Elijo alejarme un poco de las redes Para concentrarme en mi bebé Que es y siempre será mi prioridad También en mi trabajo Mientras todo se calma allá afuera La vida no es totalmente bella O totalmente horrible Ni la gente es por completo buena o mala Siempre hay grises y matices Pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender Gracias por la preocupación de tantos y tantas Los quiero Y si, amigos, si alguien durante toda su carrera había sido prudente y cuidadosa Y había separado su vida personal De la profesional Es precisamente esta mujer Y si a ti, y a mí Nos da coraje o tristeza Imagínense a Casú Que se han burlado de ella tan descaradamente Christian Nodal ayer mencionó Que había tenido que hacer una pausa con Ángela Que fuerte que Belinda Haya sido una pausa Y las otras exantes de Belinda Y Casú También han sido una pausa Pero lo más fuerte Es que su hija Haya sido una pausa Y nadie merece ser tratado de esa manera Por su parte Casú Tenía pactada una entrevista Con un medio de comunicación en su país Donde es querida y respaldada Como la gran víctima de de todo este rollo La entrevista se realizó el fin de semana Y seguramente está por salir en estos días en Argentina Y por ende Todos nos vamos a enterar Vamos a esperar esa entrevista Y vamos a ver qué comentó Porque si tú y yo Parece que estamos saturados de tanta información Imagínense todo lo que tiene que contar Casú Pero además de eso Se confirma que Ángela Aguilar Ya grabó un video largo Dando su versión de cómo pasaron las cosas El video está grabado y editado Y fíjense en esto Ya vimos el video de Nodal Y viene el video de Ángela Pero hace falta la declaración de Pepe Aguilar Y resulta ser que Pepe Regresando de sus vacaciones Ya tiene una entrevista programada Habrá elegido algún amigo reportero O algún conductor de su confianza Para que él sienta la certeza Que por lo menos no se lo van a evitar Y esto ya está confirmado por sus representantes Ahí sí, no hay nada Y no te estoy amenazando Nada más te lo digo No podrás creer Porque Cristian Nodal teme por su vida Tras recibir terribles advertencias ¿Quién se opone a esta relación? Es el Pepe Aguilar Cero aburdo Porque entonces te metes con toda su familia Aunque ella o él No se quieran defender Pepe Aguilar Le pone los puntos a Nodal Y vos te apartás de mi hijita Y ustedes saben quién soy Saben a qué representa No nada más soy un cantante ranchero Ustedes me conocen Pero sí me puedo defender Y bien No podrás creer Por qué Cristian Nodal teme por su vida Tras recibir terribles advertencias Pero nos preguntamos Esto será porque Nodal anunció públicamente Que ya quiere un hijo de Ángela Aguilar ¿Cuál fue la advertencia que le lanzó El hermano de Ángela Aguilar Contra Cristian Nodal? Así les va el chisme Que digo la noticia Cristian Nodal Presenta a Ángela como su novia Y le pide un bebé en público El hermano de la cantante Lo amedrenta con ponerle fin a su vida Si le arruina la carrera a su hermana Y es que Yo creo que lo que se critica Es la hipocresía La irresponsabilidad Y el hacer las cosas tan mal En vez de esperar un tiempo Que las aguas se calmen Y que el fuego baje Pues no Parece que Nodal siempre quiere Echarle más leña al fuego Amigos Hubo un escándalo Entre los representantes De los Aguilar Me refiero a Pepe Leonardo Y en su momento De Ángela Porque ella ya se separó Del papá Y de la familia No solamente personalmente También artísticamente Y bueno Hubo una discusión Entre los publicistas De la familia Aguilar Y el propio intérprete Cristian Nodal Porque los managers De los Aguilar Se enteraron Que el día de ayer Iba a estar presente Ángela en el Auditorio Nacional En la última presentación De Nodal En la Ciudad de México Y que la iba a presentar Como su novia oficial Ya se imaginarán El escándalo Que se armó A nivel manager Y a nivel disqueras Porque A ver Le dicen a Nodal Oye Deja pasar la situación Espérate Ya no desde que hablar No hables No publiques nada Y no te expongas más Y pues A Nodal Le dio exactamente lo mismo Entonces fue Y presentó a Ángela Cantan el tema Que tienen a Dueto Que grabaron hace varios años Dime que me quieres Y después de eso Cerraron con dos besos Sale Ángela Aguilar Pide un aplauso Para el amor De su vida Y ella baja del escenario Entonces Nodal Empieza a dar un discurso Y menciona Que quiere volver A ser papá ¿Cómo la ven? Definitivamente Este buey No aprendió la lección De ser padre responsable No le basta Con lo que acaba De hacerle a Casú Pero sobre todo A su bebé Él abandonó A su familia Por estar de ojo Alegre de otra Y eso sí está mal Pero eso no es todo Porque Yo no sé Si ustedes recuerdan A una persona De nombre Emiliano Aguilar Hijo de Pepe Y medio hermano De Leonardo Y de Ángela Y bueno Este chavo En su momento Se hizo tristemente famoso Porque fue privado De su libertad Por transportar Personas ilegalmente Pepe Aguilar Obviamente Le consiguió Unos súper abogados Estuvo tres años En libertad condicional Y tuvo que pagar Una fianza Porque estuvo A punto de pasar Muchos años Tras las rejas Emiliano Estuvo haciendo Trabajos